Convierta en tendencia Lo escucharás en el colmado Cobradores y pasajeros debatiendo Porque aquí siempre hay una vaina Son noticias y hoy las escucharemos Hasta la sociedad El bochinche de hoy En el mañanero Ya empezó su trabajo en la escuela Hoy, 8 de la mañana Ya se cantó el himno en muchas casas Se cantó en Nosotros también Estamos celebrando que hoy se inicia El año escolar Ustedes saben que yo Mi familia entera, en mi sangre Hay magisterio En mi sangre hay educación Entonces desde aquí Ya en mis redes sociales lo hice Pero desde aquí quiero mandarle Un fuerte abrazo A todos los maestros Que se han entrado En un proceso de aprendizaje A todos los técnicos Que han estado grabando Los contenidos A todo el personal de educación Todo el que trabaja En el Ministerio de Educación Que son dominicanos Son gente Cuando digo que son dominicanos Le digo que son hermanos de nosotros Entonces el éxito del año escolar Es el éxito del país Y del futuro Y del futuro De la República Dominicana Entonces tenemos que apostar A que nos va a ir bien Y a facilitarle A las autoridades Que este trabajo que viene ahora Que arduo No asaremos el proceso Un esfuerzo de mucha gente Un esfuerzo de mucha gente Así que un abrazo A todos esos técnicos Que tienen horas trabajando Fajado Para que esto salga a flote Hoy inicia el año escolar En esta modalidad A distancia Así que vamos a apostar Al éxito de la educación Y nosotros Viste los canales aquí incluso Exacto Exacto Están ahí Están ahí A los padres A los padres No se queden De brazos cruzados Se han dado Todas Todas las vías Incluso El listado de canal Usted Pero ahí volvió Chicho Ven, ven Chicho Ven Ven Chicho ven Ay Chicho le trajo Ay Manolo Para callarte la boca Para callarte la boca Manolo Te cayó la boca Bueno Manolo Ponlo ahí Ponlo ahí en el aire Pero dile a la gente Agradecido con Chicho Saberineta Porque está haciendo Con su video Y su canción Porque fue Betamchón Me encanta Como se ha integrado Las campañas de él Y esperamos Que vamos a seguir Trabajando con él Muchas gracias Ahí está El jefe El jefe de campaña Donald Trump No, no, no No lo digas No lo digas Mató Chicho El jefe de campaña Donald Trump Es verdad Es verdad Chicho Para que la gente no sepa En la entrevista de Chicho Que está también En el canal de YouTube Manolo dudó Dudó De que Chicho Hablara con el jefe De campaña Míralo ahí Le cayó la boca Te maltrató Te cayó tu boca No le sacaste lo suficiente No le sacaste lo suficiente Cuídalo desde la niñez Al final le va a faltar Al final le va a ser Mira ahí No había desayuno Es una deuda Que tenemos nosotros Entonces A propósito A propósito de eso Circularon en el fin de semana Que hablé de desayuno Unas compras No le he confirmado Pero me gustaría Pensar que es falso Que esa es la compra Que le están llevando A los papás Y que es de educación ¿El qué? Hay una vaina Con tres huevos Y dos plátanos Y un aceitico El desayuno escolar El desayuno escolar Vamos Tú que tienes gente allá Que me averigua ¿Cómo va a hacer Esa repartición? Porque Esto ha sido Pero tú ¿Quién es genérico? También No, tú genérico No, todo el mundo sabe Quién es la Cone Con el Estado aquí Quién es la Cone Con el Estado Todos somos un ¿Quién es la Cone Queremos ser todos? No, no, no También depende de la zona De lo que haya de producción Ok, ¿qué es tu hábito? Que me enviamos No, no Lo que te quiero decir Es que si en la zona Hay muchos plátanos Por ejemplo ¿En los minas? Se aprovecha Claro que están los plátanos Bueno, no sé si en los minas ¿En los minas qué se produce? ¿El qué? ¿El qué? Te estoy diciendo En la zona urbana Es más fácil conseguir productos Pero en los campos por allá Es más difícil Pero tú, ¿qué has visto? No, yo sé que Yo vi una canasta Y me gustó lo que tenía dentro Ok, pues la que yo vi No me gustó La que yo vi fue en los minas Y no me gustó lo que tenía Entonces me gustaría Que tú que eres la Cone En el gobierno Cuando tú dices tú A ti A ti A ti Tú sabes Pregúntale Que cómo va a ser La repartición De el desayuno escolar Y la comida Que en la tanda extendida Se le daba a los niños Y ahora Es un tema preocupante Para los padres Claro Que eso es lo único Después de los contenidos Y todo también Los canales también La comida de la gente Ok Dale Miren por otra parte Y en farándula también Hay momentos Que hay que quitarse De las redes Creo que lo que está manejando Al nene La amenaza Y tiene que Quitar el celular Él tuiteó Que estaba sintiendo El ángel de la muerte Sí Míralo ahí Le enviamos Y que no sabía por qué Bueno Ese tipo de cosas Ojalá y sean relajos Pero de verdad Como quieran que sean relajos O sea Hay unos síntomas Que tú tienes como que sentarte Además Debemos recordar Que él viene de un proceso Y él lo había hecho público Que había dejado de fumar Y que había sentido cambios Y eso Entonces un proceso De adaptación también No solo físico Sino también mental Yo creo que el equipo de trabajo Tiene que prestarle atención Sobre todo mental Los procesos Esos procesos de De dejar hábitos Exacto Cualquier tipo de hábitos Tienen consecuencias Sí Sí Efectos secundarios Efectos secundarios Pero a ese nivel Síndrome de abstención O sea Hay muchas cosas Entonces un buen psiquiatra Una buena medicación Sí A tiempo A tiempo Puede evitar Este tipo de down Tú sabes que Él había dicho Lo contrario Cuando él dejó de fumar Entonces a las dos semanas Él había dicho Que se sentía mejor Sí Entonces ahora extraña Que diga Le da la pálida de ella La última vez que la persona Dijo eso Maracaníguara La Left Eye Se llamaba ese artista Que decía eso mismo Y lamentablemente Luego Verdad Perdió la vida O sea que ojalá Que lo del nene sea Una cosa pasajera Esta es tal vez Para una producción musical Miren Siguió el lío La confrontación Ajá Entre Franklin y Carlos Carlos Dove Ahora Franklin le respondió Con número Le dijo Ok Tú dices Que yo Te critico Y le tiró Los números Lo dijo Bueno Voy a decir Los números No estoy diciendo Que Que Frankie Tenga la razón O no Franklin le publicó Nunca diste Treinta honrones Tu promedio De por vida Fue doscientos Cincuenta y siete Oh wow Sí Y al final le pone Quedaste a deber Yo creo que Franklin Fue injusto Con esa última parte Sí Pero lo que pasa También es la provocación ¿Me entiende? Carlos Provocó algo Y aparece Incluso Pablo Carlos después publicó Peloteros que rechazan A Franklin O sea Siguió batiendo el asunto Sí Pero lo que él publicó Ahí nomás hay uno conocido Después nosotros no son conocidos Lo que él publicó ahí ¿Me entiende? Entonces Provocar eso Y esa discusión A ese nivel ¿Me entiende? Porque Lo que él señala Es un poco Pecaminoso Lo que él señala de Franklin Como que Franklin Indeseable Y todas esas cosas Y Franklin Le tiró con números Ok Yo hablo en base a los números Nosotros hablamos De Carlos Gómez La semana pasada Sí Y yo hablé con él Conversé con él Él me llamó Me dijo Mira yo vi que ustedes hablaron Un tipo muy decente Sí Muy amable Tenemos una amiga en común Cosa rara ¿Quién? No Tenemos una amiga en común Cuidado No son hermanos Son una amiga en común No Amiga en común Ah Amigos Ok Un amiga en común Ok Cuidado Entonces él muy decente Protegiendo los bonos Pero óyeme No por los bonos No hay bonos No hay bonos No hay bonos Pero tú te mereces El respeto de todos nosotros Entonces Él me explicaba Que él iba a pedir excusas Ah ok Entonces no sé qué Se dejó provocar No sé cómo volvió eso A mencionar nombres Si cuando él me dijo a mí Era Él era como para Pedirle excusas A la crónica deportiva Porque él generalizó Sí Él dijo Concho Y se me fue la madre O sea Él reconociendo su error Entonces no sé en qué momento Fue que volvió el pleito Frankl lo aprovechó El Frankl lo asterica Pero Lo de nuestro hermano Frankl Decir que quedó a deber Yo no creo Primero Tú no te mantienes Por tantos años En la grande liga Porque Todo el mundo sabe Los deportes De alto nivel No te regalan nada Al día que tú no funcionas Te vas a hacer Ese mismo día Entonces Si él se mantuvo Tantos años En la grande liga Claro Tú podrías decir No bateos 300 Y el 80% De todo el que ha jugado En la grande liga No bateos 300 O sea Eso no es casual Pero creo que fue un gran pelotero Tanto aquí como ella Pero 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 se le fue la mano A los dos Encarnación Hay un problemita La opción No la ejercieron No la ejercieron 12.5 Le dijeron Es que cobra mucho También No cobra mucho Ahora Pero Este fue Este fue una temporada Que no se podía mirar Como una etapa normal Claro La opción Hay dos más Bochinche también ha sido El arresto de Ciudadanos Por el toque de queda Exacto Hablamos ahorita De Bianca Y del empresario Mayella Empresario De vegano Que todo el mundo conoce Yo no lo No tengo el placer De conocerlo Conocí a sus hijos una vez Tengo entendido Que un buen hombre A él lo agarran Y él se violenta O sea Se molesta Y después El alcalde de la vega Fue y lo sacó Ok Él al otro día Pide disculpas Dice que bueno Pidió disculpas Él estaba picacho Sí estaba chulo Estaba sabroso Estaba chulo Estaba heavy Estaba chulo Pero señor Maneo mi carro No quiere un chofer Yo te decía Machilla Machilla No Pero ve Móntate al carro Yo no lo voy a manejar Era el carro Por si alguien le decía Yo no lo voy a manejar No, no lo vas a manejar Te vamos a montar Te vamos a llevar Y me voy a parar Y me voy a parar Cuidado Y me voy a parar El tubo Que no hay tubo No hay tubo ¿Por qué? Porque no es un hombre Y simpático Sí, yo te lo he entendido Que es un hombre Pero está preso Y lo sacaron Que las relaciones funcionan Sí, entonces Yo creo que ahí Estamos mandando Un mal ejemplo Sí Un mal mensaje Porque si es cierto Que cometió la falta Que la cometió Ya debió Asumirlo con humildad El irlo a sacar ¿Qué le vamos a decir Al ciudadano normal Si lo agarran? Exacto Busca relaciones No respetes la ley Exacto Entiendo O sea Tenemos que tener cuidado Y Kelvin me sorprende Porque Kelvin es un tipo ¿Verdad? Bien recto Y bien Pero es su amigo Sí, eso influye mucho Entonces Tenemos que tener cuidado Con el mensaje Que mandamos Si yo caigo preso ¿Tú no me sacas? No me llames A mí ¿Por qué no? Tú eres su jefe Y no me llames Ojalá sea tú Que caigas preso No se te ocurra Ojalá sea tú Que caigas preso Yo voy por ti No, no Él lo va a caer preso Porque él puede andar No se te ocurra Llámame No, porque es que Nosotros tenemos que Dar el ejemplo Oye, pero también Una cosa Nosotros no hemos sentido La influencia tuya Ni la van a sentir Ni la van a sentir Ni siquiera ha dicho Escucho Los muchachos Que arríense en la noche Que yo los voy a proteger Oiga No, no los voy a proteger Nada O tengan un permiso Para que tenemos el poder Si tú no lo ejerces Para la gente el poder ¿Y nosotros somos gente? ¿O nosotros somos gente? No, para el pueblo El problema ha sido ese Que el político dominicano No, no, no Y no por el bono No por el bono No por el bono No me interesa Oye el tema de los bonos Para que no se sienta Como influencia Muy grande Eso sale de nosotros Bueno, no lo presionen Bueno, a propósito de todo eso Ustedes saben que también artistas Se han visto afectados Y han ido detenidos Por supuesta fiesta clandestina Y todo eso Alajaza también hace Unas declaraciones Y aquí tenemos el videíto Sobre lo que él opina Del toque de queda No se oye flaco O sea El medio artístico Habemos más de 50 mil personas Que dependemos del medio artístico O sea No entiendo Porque A nosotros no paran Así de esa manera Si normalmente De día Todo el mundo está así Todo el mundo Los calvayas llenos Jugando billar El metro está lleno La guagua de concho lleno Los carros concho llenos El supermercado lleno Todo Todo el mundo funciona Entonces ¿Por qué con nosotros Se está tomando Esa Esa iniciativa Así como de cerrar La fiesta Si es una fiesta privada Una fiesta privada Otra puede hacer en su casa Si son su misma familia O sea Los músicos no se ligan con la gente Pero Dime en el día En el día Que un colmadón está abierto allí Lleno de gente En una esquina O sea ¿Cuál es el sentido? No entiendo Alguien que me explique Por favor Porque yo no No estoy entendiendo No sé si estoy mal O estoy bien Pero no estamos pensando bien Creo que estamos asesorados Entonces Es verdad Que independientemente De que haya un toque De que ya Tú tienes que estar A cierta hora En tu casa Antes de esa hora Uno está reunido En diferentes lugares Entonces yo entiendo Que si ya Hay que irle bajando Un poco Porque hay personas Que se ven afectadas Esto ha afectado A todo el mundo A todos Pero hay quienes Se ven más afectados Que otros Entonces lo que yo Entiendo es No es a lo loco Pero tomando medidas Por ejemplo Si en un negocio Cabían 100 personas Bueno pues Entra 50 Con distanciamiento Que se lleven Ciertas medidas Porque al final En el día Estamos todos juntos Entonces el COVID Nada más sale de noche Pero es que Ellos no han cambiado Su modelo de negocio Sí Porque Hasta los chimis Están abriendo de día Entonces ellos Que hagan Por ejemplo Yesé 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 es un sitio Bien grande Hagan una fiesta Al mediodía Exacto Pero no es por la hora Solamente también Por el distanciamiento Y por la Ok Pero yo sé Yesé grande Y no acabo de mencionar Yesé El Yesé gigantesco A los de día No hay toque de queda El sitio grande Y lo que hablamos En el debate Los merengueros Están en el sistema Osoleto Que si no es con fiesta No comen Ah no Eso sí Exactamente Pues Tienen que buscar Modalidades Otras modalidades De ingresos O sea Y esto No va a cambiar Europa Está cerrando entera Cada vez que abren Vuelven para cerrar Sí O sea La situación mundial No va a cambiar Sí Tenemos que buscar La manera Nosotros Exacto Exacto De adaptarnos O desaparecemos Sí Tú que manejas bien Las teorías Evolutivas Sí Lo que no evoluciona Desaparece Desaparece Y mira Ahora que el 5 El nuevo orden Ah ahora 5 Se están prohibiendo Toda esa vaina No la están monetizando Ya no la están monetizando El terraplanista Me junté ayer Con Kaelin Acosta El terraplanista Agüero El líder La opción presidencial Que tenemos Para el 24 Yo quiero que tú lo traigas Me entraron Me entraron a mí Porque yo me subí Pero yo tengo que escuchar A todos los ciudadanos No así Ya tuvimos El chicho El terraplanista El terraplanista Miren Sorprendió De manera De manera Extraña Como ustedes saben Que es el alcalde De la ciudad de Nueva York Va a exigir O sea La ciudad de Nueva York Va a exigir Los textos De personas Que hayan salido Por lo menos Por 24 horas Del estado Y quieran regresar Al estado de Nueva York Es decir Que se va a hacer Prueba de COVID-19 A todos los que vienen De otros estados Que estén Por encima Del promedio De afectados Es decir Que haya una Alta tasa De gente con COVID Y eso sorprendió Y incluso Se han tomado Medidas de seguridad En todo lo que tiene Que ver con los negocios Porque Esa medida Podría traer Como consecuencia Mucha gente Que no esté conforme Y salga a saquear Como ha pasado En otras ocasiones O sea que lamentablemente Para que la situación Haya tan complicada Lo que están haciendo allá Es que le están dando Un máximo De hasta las 11 de la noche Para que los negocios Estén abiertos Pero la gente Si puede estar en la calle No hay toque de queda Sin embargo Con las elecciones Nueva York Específicamente Informes de seguridad Indican De que hay grupos Anarquísticos Sí Que pretenden Saquear negocios Con el motivo De las elecciones Muchos negocios Muchos negocios Están poniendo Estos plafas De madera De madera Están cerrando Sí Porque las elecciones Son Aunque ya hay votos tempranos Pero tenían la información De que desde ayer domingo Iban a comenzar Los saqueos Y van a intentar cerrar Lincoln Tunnel O sea que Nueva York Está tenso En estos días Vayan a votar Hoy pueden ir a votar Las elecciones Son mañana Pero usted puede ir hoy O sea El dominicano Que pueda votar Vaya y vote Decidamos 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 Los dominicanos Sí pero decidan Los que tienen derecho allá Pues mi hermana por ejemplo Ciudadana americana Ella puede votar Y mi hermana Entonces tiene que decidir Todo Decida Mira ¿Qué es lo que se llama?